Diego, líder barbudo, cálido y afectuoso, en tu cara elegante, Capelo. Después de los abrazos africanos, muchos calificaron al Diego de Tede afectuoso, contenedor y recontracopado. Pero para remitirnos a las pruebas, mejor preguntémosle a Mascherano qué opina acerca de... ...el técnico que te dirige el corazón. Sorprendido por los abrazos que le daba a ustedes durante el partido. ¿Esto es un sello personal exclusivo de Maradona o han tenido algún otro técnico que se relaciona así con ustedes? Y además, si esto, este cariño los une, les da mística pensando en ganar el Mundial. Todas las personas demuestran su cariño o sus sentimientos de diferentes maneras. Diego viene y nos abraza, pero como es así, adelante de las cámaras, también es así cuando no hay cámaras. Y eso es lo importante, manejarse en la vida de una manera, ¿no? Cuando hay cámaras de una manera y cuando no hay cámaras de otra. Diego es así, lo demuestra todo el tiempo y a nosotros nos parece perfecto. Sin duda es un equipo bien arengado, es un equipo con todas las de triunfar. Pero a los jugadores de este, de este uruguayo, los terminaron internando por... Sobredosis de motivación. Vamos a comenzar a vivir el partido. Si no somos agresivos, un equipo liviano como somos nosotros, que somos un equipo joven. Si no somos agresivos a la pelota, ¿qué somos? Somos livianos. Somos livianos. Y para los que decían que en la selección estaba todo mal... Messi se siente más cómodo jugando en Barcelona que en la selección. No, no, porque... ¿Con qué tiene que ver la marca novia? Tiene que ver el equipo, tiene que ver el contexto. Escuchen lo bien que habla Lionel de Diego. ¡La tienen todos adentro! La envidia que produce esta hermosa relación. Siempre me... Diego confió en mí, me dio mucha libertad en mi peor momento en la selección. ¿Cuál era el truco en compañía de Verón contra el cuerpo técnico? ¿Cómo es jugar con el tipo que después decide si te pone o no te pone? ¿Cómo es hacerle un chiste a Diego? Sí, y capaz que lo manda al banco. ¡Hasta, premio Pulitzer! En su momento, Diego era uno más, no era técnico, era un rival y no pasaba nada, ¿no? Podíamos decir cualquier cosa, todo, que él aceptaba y sorprendía la jueza también. Es que Diego está con vos cuando te elogian y cuando te fusilan. Es imprescindible que el técnico siempre tenga una palabra de aliento para sus jugadores. Carrasco, por ejemplo, te tira un pensamiento que sirve tanto para ganar un partido. Como para chamullarse a una minita en el boliche. Gente femenino, la vaca, el cuero, estos zapatos, el masculino viene del toro. Ella, la reina, la vamos a querer conquistar tanto ella como nosotros. Y cuando la tengamos, a ella, ahí la seducimos, la tratamos con cariño, la mimamos. Que ella, al verse así, se va a sentir conquistada, totalmente enamorada y nos va a llevar a su lecho y en su lecho nos va a entregar su corazón. Maradona, ¿saben cuál es el lecho? Las redes. O sea que nos dé muchas veces su corazón. Muchas gracias. Maradona no solo te estimula a un seleccionado de fútbol. Si tu piba juega el hockey, ponele al Diego al lado dos minutos antes del partido y te la convierte en Leona al toque. Es un placer, es un orgullo para nosotras que vengas a alentarnos. Te agradecemos de corazón y es un orgullo formar parte de este equipo y gracias a Leona. Así que gracias. Realmente es un placer, chica. No es el mejor momento, lo dijo ella y lo sabemos todos. Pero quédense bien tranquilas, que dejaron todo, todo lo que tenían por la camiseta. Yo sé que es un momento de mierda, pero bueno, hay que seguir poniéndole el pecho a la camiseta. ¿Eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Igual tampoco es que las leonas necesiten protección extra. No se olviden que están bajo la tutela de... Muchas veces se obtienen medallas, otras veces no se obtienen medallas, pero lo más grande de un deportista y la conclusión que uno saca es poder lograr sacar el oro que hay en cada una de las personas. A partir de ahora, Cachito, me llamo simplemente González, por lo de sacar el oro, ¿viste? Este grupo no se va a poder desunir nunca. ¿Eso es lo más importante? Es lo único. Es lo único que vale y queda. Muchas veces tenemos tantas cosas banales en el mundo y le damos importancia a tantas cosas que nos sirven. Y lo que queda es el amor. Ojo que Diego tampoco es perfecto, ¿eh? Él también te humilla frente a tus compañeros. No, 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 no. ¡Ayongé, todos! ¡Has puesto! Y también nos Commissioner.